El Ejército de la Ciudad de México que tiene que ver con el desarrollo y el éxito y la satisfacción de estas actividades es la continuidad. Además, el hecho de seguir viendo a los chicos, a los más chicos, junto a ustedes es también un estímulo fundamental en un momento de la humanidad y en un momento de nuestras propias circunstancias de esta época que no son sencillas. Nosotros seguimos brindando y creyendo que Nación y Cultura son los caminos posibles para ser muy felices. Nación y Cultura